¿Qué es la construcción de la escuela de nivel primario y secundario? Se trata de la construcción de la escuela de nivel primario y secundario para soportar la capacidad de la población del barrio de 400 viviendas sur y también Estrella del Sur. Además hay que destacar que está implantada en un lugar en donde el nuevo barrio de 527 viviendas va a desembocar en una serie de bulevares. De esta forma comunicando esta escuela no solamente con el barrio de 400 viviendas sino también con serranías puntanas. Va de acuerdo a lo previsto y estamos alcanzando un nivel aproximado del 90%. Estamos hablando que en los próximos 50, 60 días ya estaríamos llegando a nivel de detalles de determinación. Es un monto aproximado cercano a los 190 millones de pesos. Hay que destacar que se ha venido construyendo con una empresa local que obviamente como todos los pliegos de licitación del Ministerio de Obras Públicas lo determinan y la línea general del gobierno de San Luis es de la prioridad de la mano de obra local. Es una obra que ha ido generando aproximadamente 80 puestos de trabajo de manera permanente a nivel directo y de manera indirecta quizás otro tanto más. Se trata de un barrio que fue recientemente inaugurado. Estamos hablando de 400 nuevas familias que llegaron a este lugar y siempre que se habla de barrios nuevos se sabe que vienen niños y nuevas familias que se van generando. Así que a medida que van llegando los servicios en esta oportunidad llega la escuela.